El día que regreso Tras sus pasos y ver a los inagostos Me pilló con la intención Y no supe qué decir Apostándome en miedo Al final perdí la mano y sus canciones Resistía el corazón Agarrándose a su bala Y tirando para adentro Sin dejar que se escapara Tras sus pasos y ver a los inagostos Levanto un muro de hierro entre dos cuerpos Sé que no tuve razón Y razón no me faltaba Buscando en tu memoria La palabra que esperaba Toda tengo más en tu las puestas en tu piel Duerme en tus maletas En la puerta Recopieres quitar Y la acabas sin hacer Porque yo Te das la vuelta Tengo más en tu las puestas en tu piel Recopieres quitar Recopieres quitar Recopieres quitar Y la acabas sin hacer Por si no Te das la vuelta Te das la vuelta Te das la vuelta Te das la vuelta